¿Qué tal viejas de visillo? Bueno, pues otra vez ha pasado un montón de tiempo desde que grabé hasta ahora Estamos a día 9 de noviembre Y hoy sale el vídeo, o sea, el vlog Tras el visillo de mi cumpleaños He tardado un montón en editarlo Y tengo muchas cosas que hacer con mi vida Pero es que, pues mira, no me pongo No me pongo, la verdad es que tengo muchas cosas que hacer Y bueno, de hecho estaba viendo vídeos de Youtube Y hoy tengo que hacer unas lentejas que me tienen que salir estupendas Para cuando venga Pedropa de trabajar Y nada, hoy la verdad es que me he levantado un poco rara Porque anoche ya, bueno, de hecho creo que he dormido 4 horas y media Más o menos Porque estuve casi hasta las 4 despierta Con lo de las votaciones en Estados Unidos y tal Bueno, hoy es 9 de noviembre Pues hoy por la mañana ya se conocían los resultados Y nada, he estado escuchando a la cafetera de RadioCable a las 8 y media Pero ha sido nada más que media hora Que normalmente es una hora Y como todavía no había terminado el escrutinio A las 11 y media van a hacer la segunda parte del programa Ya con los datos, pues con datos, vale Con las cosas actualizadas y bien De todas formas os voy a dejar abajo en la descripción el enlace Para, bueno, si queréis descargaros la aplicación de la cafetera De RadioCable porque, a ver, es publicidad, sí, vale Yo soy mecenas de RadioCable Con lo cual le hago publicidad porque es un programa de radio Que me gusta muchísimo Y que realmente, entre otras cosas Pues escucho la radio Yo nunca sé escuchar la radio Pero es un podcast O sea, lo omiten todos los días De lunes a viernes a las 8 y media Pero tú te los puedes escuchar De hecho, la semana pasada Me escuché, los de toda la semana De lunes a viernes Me los escuché el fin de semana Porque no tuve tiempo a la hora de la semana de escucharlo Habla de un poco de todo De actualidad y demás Y ya está muy bien No voy a convertir este vídeo En un vídeo solo de publicidad De RadioCable Porque me ha venido así Y bueno, como veis Bueno, tengo aquí atrás la estufa Que nos la trajimos ayer Y la verdad es que se nota un montón En casita En vez de poner la calefacción Que parece que gasta más Pues con una estufa de estas de butano La pones un poco Se caldea el ambiente Y ya está Y nada, es que después de editar Siempre me da el subidón Y me apetece ponerme a grabar De hecho, no me he mirado siquiera los pelos que llevo Me he atusado así un poco Pero poca cosa Pero bueno La verdad es que me apetece un montón Volver a grabar para el canal principal Pero sinceramente es que Tengo una sensación De que Lo que voy a grabar Como que no está a la altura O sea, todas las cosas que siempre se dicen De no, no Tú graba y lo subes a YouTube Y lo que salga Está bien Y ya mejorarás Es como que Como que ya he llegado a un punto O me pongo yo mismo A un listón Que no Pienso que pueda subir cualquier cosa Entonces Aunque tengo ideas Y tengo un montón de cosas Que quiero grabar Y que quiero subir Me da miedo Es como un A ver, miedo Entendedme, ¿vale? Es un respeto No, porque No sé O sea, es como que ya me ve mucha gente Pero en realidad ya no me ve tanta gente No sé Hay contradicciones por todas partes Quiero volver al canal Yo sé que quiero volver al canal Yo sé que Que hay gente que quiere seguir viendo mis Mis vídeos Sé que Que yo que sé Que no somos muchos Que al final los suscriptores Es un número que dices Oh, tengo tantos suscriptores Es que guay Pero lo que cuentan Son las reproducciones Que tienes al mes Al final Bueno, lo que cuenta A ver Estoy yo ahora aquí hablando Como si Oh, es lo que cuenta Ahí en la pasta No Lo que cuenta Quiero decir Que la gente que te ve Realmente Porque pueden suscribirse Dos millones de personas Pero si Subes un vídeo Y a los dos días Lo has visto Yo que sé Dos personas Tres Yo que sé Son dos personajes Que se interesan por tu contenido Vale Que estoy rayada Como podéis ver Estoy bastante rayada Con ese tema Pero bueno Voy a seguir Haciendo cosillas Que como siempre Como veis Me enrollo No sé si este vlog Va a ser de la semana Porque estamos a miércoles Así que Ya veremos Como va surgiendo la cosa Yo por si acaso No grabo nada más Me voy a despedir aquí Aunque ha sido Corto Ha sido un rollo Así Plan Pum Toma Y me voy Pero bueno Es que quería Quería comentar algo En el canal Y no sé Si grabo algo A lo largo de la semana Pues lo uno Vamos a ver Ok Ok Are you ready Are you ready Suck your piece In 3 2 1 4 3 2 1 Go Así que ya sabéis Lo que sobre Para los pájaros Para los pájaros Para los pájaros Chau